¿Por qué estamos en Medellín hoy? Consideramos que la gente paisa, gente pujante, le gusta tener los últimos gadgets, la última tecnología. Vamos a presentarnos nuestro nuevo lanzamiento de G3. Es un producto que como bien lo sabemos, ha mejorado sus capacidades tanto en fotografía, en presentación, en diseño, en capacidad. Lo que hace es un producto muy casual, muy tecnológico, que tiene las últimas herramientas para prestarle un buen servicio a nuestro consumidor final. Tú eres un joven universitario, tienes que tener el último gadget. Pero si eres un ejecutivo de una multinacional, también quieres tener el último gadget. Somos multi-target porque atacamos muchos nichos del mercado que están interesados en tener el último juguete, la última tecnología. Entonces, este es un producto, como te lo decía, tiene cosas curiosas como el modo invitado. ¿Qué es el modo invitado en un celular de estos? Pues que tú tienes una información que es íntima tuya, tus fotos, tus números, tus conversaciones. Y muchas veces el compañero tuyo te dice, mira, préstame tu celular. Pero muchas veces para mirar lo que tiene adentro. Entonces, ¿qué hace esta función? Que tú con un código, solamente él va a ver modo teléfono y va a hacer su llamada. Y uno va a ver en WhatsApp, en las redes sociales, no va a encontrar nada porque solamente va a encontrar modo teléfono. Entonces, es muy interesante porque tiene esto, más el resto de gadgets. Una cámara de 3.megapixeles, una memoria expandible de 128GB, fuera de esos 2D RAM. O sea, tiene muchos juguetes que a la gente le interesa. Es una pantalla de 5.5, o sea, más tirada hacia las orillas, no tiene biseles. Entonces, eso le permite disfrutarlo más. Fuera de eso, nosotros tenemos en 4H, es un formato con mejor calidad de video. Fuera de eso, tiene un speakerphone de un vatio que le permite mejor escuchar cualquier tipo de canciones, videos. Cuando tú me dices, ¿a quién Target va? Al Target que le gustan los juguetes. Los juguetes raros, los juguetes de alta tecnología.